Creo que fue un gran torneo para el equipo, alcanzamos un gran rendimiento al principio, nos costó acostumbrarnos un poquito a las canchas, pero creo que después supimos superar esa dificultad y llegar el domingo en la máxima expresión. Contextualizanos qué importancia tiene el torneo Los Regionales, concretamente esta división B y el ascenso a la A, qué significa. Y nosotros hace dos años ya habíamos conseguido el título en este torneo, acá en Río Cuarta habíamos salido campeonas y el año pasado jugamos el Regional A y nos ha ido bastante bien, habíamos conseguido un quinto lugar y después por estructuraciones a nivel confederación volvimos a jugar el Regional B y creo que bueno, demostramos que estamos para jugar el Regional A, que es una tercera categoría a nivel nacional y bueno, esperamos que el año que viene podamos desempeñarnos en esa categoría y buscando resultados ahí también. Fue un torneo muy duro, muy físico, como te digo, nosotros por ahí sacamos diferencias sobre todo el último día a nivel físico, creo que nos encontramos en un gran nivel físico, por eso en el último partido, en la final, lo liquidamos, como quien dice, en el último cuarto, en los últimos 15 minutos de partido y ahí fue donde hicimos diferencia, pero sí fue un torneo muy físico, muy duro, las canchas nos ayudaban mucho, por eso también hubo muchos goles los primeros días, partidos más abiertos, ya después el sábado sí se nos complicó un poco porque jugamos con el local, que ya la cancha la conocieron un poco más y por suerte nosotros pudimos sobreponernos a eso y hacer un gran partido. Hubo menciones destacadas individuales, como la mejor jugadora, mejor arquera de la universidad, ¿qué significado tiene para el equipo esto? Y eso es muy importante, eso habla de los talentos que tiene el equipo y que cuando se ponen al servicio del equipo creo que ganamos todos, así que las tuvimos a las dos, a Vicky y a Ana en un gran nivel, acompañando con el gran nivel de todo el equipo para conseguir los resultados que conseguimos. Un grupo consolidado de jugadoras, ¿cómo se encuentra hoy en día el equipo de Universidad de Hockey de Primera? Bien, la verdad que estamos en un gran nivel, en Córdoba también estamos haciendo un gran torneo, hay mucha diferencia de edad, la verdad que hay chicas de 17, 18 años hasta 32, que es la más grande, que es Ana Clara, pero creo que nos complementamos muy bien, cada uno aportando desde su lugar y generando un gran clima adentro y afuera de la cancha. Por último, lo que es justamente el Super 8, ¿cuál es el objetivo que se han trazado en el desarrollo de esta segunda parte del torneo? Y ahora lo que vamos atrás, o sea, lo que intentamos, ya jugamos una fecha, es quedar lo más arriba que se puede, si se puede quedar entre los dos primeros lugares, bienvenido sea, sabemos que estamos medio más atrás porque arrancamos con diferencia de puntos, con los dos primeros, pero bueno, sumando partido a partido para quedar lo más alto que se pueda y tener un buen cruce para, en lo posible, si no quedamos entre los primeros dos lugares, quedar terceras para poder conseguir el objetivo, quedar entre los seis primeros de Córdoba y jugar el provincial Córdoba-Rosario, que se juega cuando termine el torneo de la Federación.